¿Tienes vio? Sí. Los ojitos. Es verdad, no. Pero no, yo tampoco voy, no, me pone un poco nervioso. Sí. Pero yo iba a poner una casa de baño. Yo había, me acuerdo siempre, ahí en la calle Pacheco de Melo, un lugar muy grande que afuera tenía un cartel que decía Casa de Baño, ¿no? Y yo durante largo tiempo, que era en medio de campo, no sabía mucho, creí que eran baños. Digamos, excusados. Claro, claro. Y qué, dije, qué bien, cuando uno quiere ir al baño, anda pues y va a la casa de baño y dice, ¿cuánto me saldría? ¿Cuánto? ¿Distamos? Yo soy de Tardapoco. Este, igual que el servicio, claro. ¿Usted qué trajo, le dice? Que yo veía a la gente que entraba y salía, digo, mire cómo trabaja este. Qué movimiento. Digo, estos deben estar arreglados con el boliche de la esquina, bueno, bueno.